Bueno, nos encontramos aquí en la Laguna Sagrada del Cacique Guadavita y tengo la fortuna de encontrar este hermoso grupo que vino y voy a tocar así como va a tener esa conexión con la Madre Tierra, con la Laguna Sagrada del Cacique Guadavita Aquí está Nicolás y su grupo Vamos en un momentico muy cortico a conocer de nosotros más bien, no es nosotros, sino esa música tan hermosa que ustedes están haciendo ¿Me dan permiso para sacar este video en mi canal de YouTube, La Contadora de Historias Ancestrales? Muy rápidamente, Nicolás, dime por qué quieres tocar aquí y cuál es esa música Bueno, es un bambuco que se llama Fuertes Somos y es un tributo al pueblo muisca a una recolección histórica y artística que estamos desarrollando sobre la diosa Guadavita y bueno, somos un grupo de teatro musical y bueno, es una canción que se llama Fuertes Somos y deseemos cantarla ¡Qué bonito! Me alegra Recordemos que está haciendo un viento aquí increíble, que no sé cómo irá a crear el video pero yo no necesito mis videos Dale, listo Listo Fuertes Somos los que venimos de arriba de la montaña donde nace el agua, donde la laguna llama Fuertes Somos los que nacimos en la alborata, bajo los primeros rayos del sol, entre copos de algodón Fuertes Somos los que con tierra y agua, vasijas arman fuertes Somos los que con fuego forjan, y las piedras se hargan Vamos a tejer con la sabiduría de los ancestros Vamos a recoger el maíz junto a retoños bellos Y entre frailejones iremos a bailar Y toda la sabana feliz cantará Vamos a tejer con la sabiduría de los ancestros Vamos a recoger el maíz junto a retoños bellos Y entre frailejones iremos a bailar Y toda la sabana feliz cantará Vamos a tejer con la sabiduría de los ancestros Vamos a recoger el maíz junto a retoños bellos Entre fa y lejones iremos a bailar Y toda la sabana feliz cantará Vamos a tejer con la sabiduría de los ancestros Vamos a recoger el maíz junto a retoños bellos Entre fa y lejones iremos a bailar Y toda la sabana feliz cantará Ciel Ciel Fuertes somos los que venimos Desde donde nace el agua Qué bonito Felicitaciones y un aplauso para ellos Qué bonito Nicolás Grupo, qué hermoso Esto es maravilloso que le toquen a la Madre Tierra Porque precisamente esa es la conexión Es lo que nosotros necesitamos Que no solo vengamos por pasear Que vengamos a brindarle la buena energía al territorio Así que muchas gracias A ustedes, muchísimas gracias Estos fuertes somos Gracias 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 Gracias.